Estaba llegando al colegio y ya me estaban esperando ahí. Esta chiquita, que es menor de edad, la madre, que se llama María Alejandra Espinosa, la hermana, Rita Cabral y las otras personas no sé quiénes eran. Llegué y no alcancé a entrar al colegio que ya se me vinieron encima. La menor empezó ella atacándome. Y como no podía contra mí, se metieron la madre a pegarme, la hermana. Todos, todos me pegaron, me patearon en el piso. Y nadie se metió. Y el temor mío ahora en este momento es mi otra hija, que es la que concurre a la escuela donde yo la anoté a esta menor. Y vos imagínate que si la están amenazando a una amiga que defendió a mi hija, ¿qué puedo pensar yo que le pueden pasar a la otra nena? Y yo fui corriendo. Y vos también vas a saltar por esta, me decía la hermana de ella. Y yo le decía, sí, le digo. Y me dice, ah, vos sos pipi. Y me dice, sí, le digo yo. Y me empezó a pegar a mí y me robó la campera. Y no alcanzaron sí a pegarme mucho porque la estaban apurando, porque supuestamente habían llamado a la policía. Y se fueron, me robaron la campera. Y yo cuando llegué vi que le estaban sacando en el bolso de ella el celular. Yo quiero que la justicia actúe, porque no solamente fue un ataque de golpes, sino que fue un robo efectuado por una persona mayor, que en este caso es la madre y la hermana. Y los hermanos de ella. Porque mientras la golpeaban y la pisaban en el piso, estaban filmando lo que le estaban haciendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que andar con un guardaespaldas. Hay que caminar como armados. ¿Cómo hay que caminar acá? Entonces, yo necesito que alguien me diga, esta es la solución, esto se hizo y esto es lo que va a pasar con esta gente. Gracias.